Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Fince que sale un nuevo reporte. Tres testigos reportaron haber visto al famoso Bigfoot. Entonces déjenme contarles cómo estuvo el chisme para que se enteren ustedes cómo estuvo la situación. Este supuesto Sasquatch o Bigfoot o pie grande, pues fue visto en la cima de una cresta cercana a principios del mes de febrero. Dice una especie no identificada de homínido en dos patas inteligente deambulaba por los bosques. Dice si bien aún no se sabe si este alusivo enigma criptozoológico realmente existe o no. Pues hay miles de personas que creen haber sido testigos de ver esta criatura de primera mano. Y uno de estos testigos informó recientemente a la organización de investigación de Bigfoot. El famoso grupo de Bifro, creo que así se pronuncia. Sobre su avistamiento reportó haber visto el Bigfoot que tuvo lugar en el norte de Centralia. En el estado de Washington el 4 de febrero. Así que según el informe, esta persona conducía su motocicleta junto con un amigo y su hijo cuando vieron una especie de gran criatura parecida a un homínido humanoide, ¿no? Corriendo por la cima de una cresta a media milla de distancia de ellos. O sea, ellos iban en moto, iban estas tres personas cuando se dieron cuenta pues de la presencia de este ser a media milla de ellos. Dice, era muy grande, según el informe, ¿no? Lo que dice, dice, era muy grande, tenía forma humana. Describen ellos, había un color tostado marrón que se movía a través del terreno muy accidentado formando una línea recta hacia la línea de los árboles. Dice, se movía con mucha fluidez, como con poco movimiento de brazos, a diferencia de un humano corriendo. Dice, fácilmente medía unos 10 pies de altura, unos 3 metros más o menos, para que pudieran verlo de tan lejos. Pensaron ellos, ¿no? Que la altura era unos 3 metros para poderlo ver de tan lejos. En total, dice, el avistamiento duró unos 30 segundos. Así que, según un investigador de este grupo de Bifro, Scott Taylor, es probable que este avistamiento fuera real. Dice, basado en la descripción de la forma en que caminaba esta criatura y su velocidad a través del terreno, creo que estos tres testigos tuvieron la suerte de ver, pues, un Sasquatch o un Bigfoot, ¿no? Entonces, pues, fueron tres personas, básicamente, los que miraron esto y lo reportaron a este grupo de investigación del famoso Bigfoot cuando estaban visitando el área de Centralia, en el norte de Centralia, en el estado de Washington. Y, bueno, todo está bien con el reporte, un reporte, pues, muy normal de alguna persona que miró el famoso Bigfoot, etcétera. Pero fíjate que este reporte salió en el periódico de esa área, salió en las redes sociales también de ese lugar y, pues, salió a la luz de que no era el famoso Bigfoot lo que estas personas miraron. ¿Qué te imaginas tú que pudieron haber visto? ¿Un lobo? No. ¿Un Nahual? ¿Un Nahual? No. No, Nahual no. No fue. A ver, denme ideas, denme ideas. A ver, desvelados, ¿qué piensan que pudieron haber visto estos muchachos? Bueno, pues, los tres personas miraron algo. Pero la pregunta fue, ¿qué fue lo que miraron? Les digo, esta noticia que yo les estoy comentando, pues, salió en el periódico de allá, que se llama La Crónica, que, pues, lo ven miles de personas en ese lugar. Se compartió también en las redes sociales del área. Y La Crónica, el periódico, recibió un correo electrónico de un estudiante de Rochester High School y corredor de fondo, maratonista, que se llama Gunner Morgan. Este corredor, dice, en su correo electrónico al periódico, dice, el Sasquatch soy yo, dijo este muchacho, ¿no? Dice, si bien Morgan no parece ser un animal humanoide, grande y peludo, como salen las fotografías, el periódico le tomó durante las, bueno, menciona él que durante las competiciones de Cross Country de Rochester, el estudiante de secundaria o preparatorio explicó el caso de la identidad equivocada. Dice, mi primo y yo somos corredores de fondo, expertos y vivimos en el área y corremos a menudo en esa zona silvestre, exactamente, dice, donde sucedió esto. La razón por la que parecíamos más grandes de lo habitual es porque corríamos uno al lado del otro y corremos con mucha facilidad en comparación con la mayoría de las personas. Morgan tiene un dispositivo de GPS que genera informes, ¿no?, de dónde está localizado y rastrió que, pues, efectivamente ellos estaban corriendo por esa cresta con su cuerpo al mismo tiempo que ocurrió el avistamiento. Dice, estábamos corriendo rápido y nos dirigíamos hacia una línea de árboles, dice Morgan. Puedo señalar exactamente dónde pudieron habernos visto estos motociclistas y dónde nosotros pudimos haber estado en ese momento. Dice, yo mido dos metros y una pulgada y desde la distancia, pues, podrían confundirnos con una criatura más grande. A pesar de correr en el estado de Washington, que tiene el mayor número de avistamientos de Sasquatch, creíbles, con 708 reportes, Morgan dijo que nunca había visto un Sasquatch mientras él corría. Dice, creo que toda esta historia es muy divertida, añadió este chico, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que se aclaró. De que no era el famoso Bigfoot, sino, pues, eran dos jóvenes que estaban corriendo en el cerro y, pues, estas personas lo miraron y me imagino que cuando están paralelos uno con otro, pues, a la distancia podría verse grande, ¿no? Sí, ya es como lo óptico, ¿no? Que a veces te puede engañar. Sí, es un efecto, es un efecto óptico, pero lo bueno es que este chico, pues, salió a la luz diciendo, pues, no, no fue el Bigfoot, fui yo que estaba corriendo con mi primo en ese día, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo de repente algunos avistamientos podrían ser otras cosas, ¿no? Y si no salimos de la duda, pues, nos vamos con la creencia de que vimos tal o cual cosa. Sí, lo bueno que él salieron, bueno, salieron y se aclaró esto. Eso es lo importante antes de que se empiece a especular un poco más. Sí, sí, entonces, pues, les digo que bueno que se aclaró y de esa manera, pues, también la gente, pues, no está espantada que haya algo suelto por esa área en el estado de Washington, ¿no? Pero la existencia del Bigfoot es real, o sea, hay mucha gente que ha mirado este ser, hay mucha gente que ha reportado haberlo tenido casi frente a frente, ¿no? Y hay videos muy impresionantes, pues, de la presencia de este ser en los bosques de los Estados Unidos, por lo menos, que es lo que más se difunde y lo más que platicamos aquí, ¿no? Ustedes que piensan, desvelados, ¿existe el Bigfoot o son corredores que andan por todos lados y que la gente anda mirando, confundiéndolos con el famoso pie en grado? Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas!